Tú eres bueno Señor Y mi alma lo sabe bien A tu sombra oh Dios me quiero esconder Te necesito más que al aire que respiro Ante tu trono extiendo mis manos y mi corazón Corro a ti, a tu trono Señor A los brazos de mi paz Corro a ti, a tu trono extiendo mis manos y mi corazón Corro a ti, a tu trono extiendo mis manos Corro a ti, a tu trono extiendo mis manos y mi alma lo sabe bien Corro a ti, a tu sombra oh Dios me quiero esconder Corro a ti, a tu trono extiendo mis manos y mi corazón Corro a ti, a tu trono extiendo mis manos y mi corazón Corro a ti, a tu trono extiendo mis manos y mi corazón Corro a ti, a tu trono extiendo mis manos y mi corazón Corro a ti, a tu trono extiendo mis manos y mi corazón ¡Gracias!